bien del 19 de marzo del 2021 a las 10 de la mañana estamos explicando la simulación de nuestro ejemplo de conceptualización de resistencias en paralelo entonces en algún quiz que en algún momento algún grupo les les coloque quería que colocáramos las resistencias colocamos las resistencias que están trabajándose en el circuito o sea cuántas resistencias son para este caso serían tres resistencias una dos tres y las tres resistencias las conectamos a una fuente de voltaje alterna continua eso no importa la que quieran en este momento voy a utilizar una fuente por ejemplo de voltaje acá continua tiene cuántos voltios está nueve voltios bueno dejémosle por ahí unos cinco voltios estos cinco voltios continuos en el tiempo si estuvieran aquí si quisieran acá por bien cada vez ya lee mil y voltios a voltios o más entonces yo lo voy a meter ahí cinco kilovoltios no cinco voltios está bien para mí cinco voltios está bien y cierro todo el circuito y empiezo a cerrar todo el circuito listo no era más era hacer este circuito ahora cuáles son los valores cuáles son los valores de estos circuitos uno va a ser de tres son de estrés son míos o sea que entonces a la resistencia que tenemos acá hay que cambiarle el valor de la resistencia de 10k a 3 son míos le vamos a cambiar a 3 ovnios vale siguiente resistencia 3 ovnios se me fue esta resistencia ya si se me fue estalló venga vamos quitándole la fuente de voltaje por ahora y después la colocó siguiente resistencia que tenemos la siguiente resistencia de cuánto y que teníamos era de 6 ovnios 6 ovnios bueno 6 ovnios listo siguiente resistencia de cuánto es va a ser de 7 ovnios la siguiente resistencia va a ser de 7 ovnios no kilovnios ni mega ovnios ovnios ahí están tengo mis tres resistencias 3 6 y 7 ahí tengo mi circuito en paralelo ya que será el circuito ahora sí me gusta y tener una fuente de voltaje sí y con eso finalizamos la sesión de formación gracias